Dilo como si lo creyeras. 30 de septiembre del 2023. Declaraciones de fe. Yo declaro que Dios va delante de mí haciendo derechos todos los lugares torcidos. Él ya ha alineado las personas correctas, las oportunidades y soluciones correctas para mí. Ninguna persona, ninguna enfermedad, ninguna decepción puede detener el plan de Dios en mi vida. Lo que Él ha prometido en su palabra siempre sucede. Su palabra es la máxima autoridad en mi vida. Esta es mi declaración. Declaraciones de salud divina. Todas las cosas son mías. Tengo una vida sana, próspera y vibrante en Cristo. Jesús está siempre conmigo, en mi corazón. Así que no tengo nada que temer. No tengo miedo del futuro, ni miedo de la oscuridad, ni de lo desconocido. Porque Cristo es mi seguridad para una vida gloriosa. Amén. Yo he de tener lo que digo en el nombre de Jesús. Yo soy fuerte. Yo soy sano. Yo soy bendecido. Yo soy enriquecido. Yo soy poderoso. Yo soy ungido. Yo soy libre. Yo soy el amado de Dios. Yo estoy favorecido por Dios y la humanidad. Yo hablo lo que quiero ver y no lo que veo. Yo soy una semilla preciosa. Yo estoy plantado en buena tierra, en la casa de mi Dios. Yo florezco como las palmeras en los atrios de mi Señor. Yo produzco abundante fruto en su tiempo. Yo estoy lleno de zafia y verde en el Señor. Y aún en la fejez estaré vigoroso y fructificaré. Mi hoja no se marchita y lo que sea que hago prospera en el nombre de Jesús. Siempre va todo bien para mí en el nombre de Jesús. Yo soy recibidor de cada bendición espiritual en el nombre de Jesús. Yo soy un ser lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en mí y se comunica con mi alma. El Espíritu de Dios y mi alma viven en mi cuerpo físico. El Espíritu de Dios da órdenes a mi alma. Mi alma escucha, recibe y da instrucciones a mi cuerpo. Y mi cuerpo obedece. En el nombre de Jesús yo le digo a mi cuerpo. La indestructible vida de Dios se expresa y es evidente en mi vida siempre. Yo hablo vida a cada detalle de mi cuerpo. Yo hablo mi mente. Sé perfecta como la mente de Cristo. Y yo te ordeno que seas alineada con la palabra de Dios. Yo hablo vida a mis tendones y nervios. Yo hablo fortaleza a mis músculos y ligamentos. Yo hablo vitalidad a mi corazón. Yo hablo mis pulmones y tejidos que mantengan una relación perfusión-ventilación óptima. Yo hablo perfección a mis riñones, hígado y páncreas. Hay vida en cada célula de mi cuerpo. Mis huesos, articulaciones y cartílagos están alineados, fuertes y firmes. Mis brazos y piernas funcionan excelentemente. Mis ojos ven claramente y mis oídos funcionan óptimamente. Mi piel es suave, sana como la piel de un bebé recién nacido y con la belleza de Dios. Mis folículos pilosos están fortalecidos. Ordeno a mi cabello que permanezca en su lugar. Y donde se necesite crecimiento, libero crecimiento a mis folículos. Mis dientes, encías, huesos en la mandíbula con sus nervios y sistemas circulatorios están saludables, fuertes y perfectos. Todas mis hormonas y neurotransmisores están en perfecta armonía entre sí y ejecutando sus funciones adecuadamente. Mi sistema digestivo es capaz de digerir, absorber y asimilar todos los alimentos ingeridos y los productos metabólicos de desecho se excretan regularmente. Tomo todos los tipos de adicciones, bien sea el alcohol, nicotina, las drogas, los excesos e indulgencias en comer, tecnología, medio de comunicación, chisme, procrastinación, pereza, exceso de sueño, letargo y compras compulsivas, en cautiverio y en obediencia a Cristo. Como Jesús es, así soy yo. Todo lo que Dios ha creado es vida y sanidad para mí. Por lo tanto, las alergias a alimentos, polvo, animales, medicamentos, etc. no tienen autoridad sobre mí. Dios me ha dado dominio sobre toda la tierra. Para los caballeros, mi sistema reproductivo está produciendo y depositando suficiente cantidad de espermatozoides con buena motilidad. Para las damas, mi sistema reproductivo está produciendo óvulos a tiempo, protegiendo y nutriendo el feto hasta el nacimiento. Cada órgano, cada tejido de mi cuerpo funciona a la perfección que Dios les creó para que funcionasen y yo prohíbo cualquier mal funcionamiento o cualquier malformación en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Ordeno que las frecuencias eléctricas y químicas en cada célula de mi cuerpo estén en armonía y en equilibrio para digerir las células anormales. Toda mi anatomía, metabolismo y fisiología humana es perfeccionada en Cristo Jesús. Gloria, aleluya, amén. Dios el Padre me ama, yo sé, yo sé. Dios el Hijo me ama, yo sé, yo sé. Dios el Espíritu me ama, yo sé, yo sé. Shalom.